La administración municipal a través de Icerbi en cumplimiento del programa de separación en la fuente se encuentra por estos días cubriendo la última etapa de reciclaje del sector comercial que comprende las carreras Quinta, Sexta y Séptima donde sus habitantes han respondido a la separación de los componentes de la basura en orgánicos e inorgánicos sobre el particular la señora Marta Rojas, usuaria del centro de ciudad, manifestó Hoy es orgánico y entonces sacó ese material orgánico mañana es inorgánico, vamos a colaborar también ya sabemos que los lunes son de un natal y martes es cierta basura que se va a sacar porque yo le invito a todos los impialeños y a todos a que colaboren porque eso es un bien para todos nosotros tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos, en el futuro de nosotros mismos entonces usted sabe que los orgánicos hacen abonos, hacen muchas cosas y nosotros tenemos que colaborar para un bienestar y para nuestro planeta De esta manera el programa de separación en la fuente que durante el transcurso del año se constituyó en una alternativa posible para solucionar el programa de la contaminación ambiental Los impialeños estamos ahora más comprometidos para hacer de la ciudad frontera la ciudad limpia y amable ante sus visitantes